La maratón también me ayuda a resolver cosas del trabajo. Hay momentos que yo me llevo un problema del trabajo a casa, que a ver cómo lo voy a resolver, esto tengo que entrar un problema nuevo y hay a veces que en un entrenamiento que dura una hora y media, que tienes tiempo de pensar muchas cosas, estás corriendo y te pones a pensar en ello y a lo mejor cuando has terminado del entrenamiento te ha venido a la cabeza pues esto lo voy a solucionar así. Lo que me hace dar la nota es correr maratones. Empecé entrenando para encontrarme físicamente, pues la notaría y la maratón tienen en común que requieren un esfuerzo muy continuado porque una es un ejercicio mental y otra un ejercicio físico pero también la maratón es un ejercicio mental. Eso luego se refleja también en el trabajo del día a día de la notaría porque tenemos una gran capacidad de trabajo y lo mismo que hemos preparado y le hemos dedicado muchos años a la oposición, luego en la notaría también se refleja. La notaría es un servicio público donde se desarrollan muchos pueblos pequeños, de toda la geografía, donde hay gente personal de muy distinto talante y de muy distinto carácter como es España. Normalmente la maratón cuando vas a correrla vas a un sitio que muchas veces no conoces. Vas con incertidumbre porque has preparado la maratón y has luchado duro por ello pero son 40 kilómetros, 42 kilómetros, 195 metros que son exactamente y nunca sabes lo que puede pasar. Y cada vez que cambias de notaría también cuando llegas a un nuevo pueblo piensas cómo serán esas gentes, qué tipo de relación voy a tener con ellos porque como te mueves por toda la geografía de España son lógicamente caracteres diferentes de relación de incertidumbre cuando vas a una ciudad desconocida a correr una maratón a ver qué ocurre y en la notaría le encuentro una similitud.